La fórmula del Partido Nacional, integrada por Álvaro Delgado y Valeria Ripoll, visitó el sábado en horas de la tarde Fray Ventos. Frente Amplio realizó Ramblazo, en zona de Teatro de Verano. Sábado y domingo, con actividad benéfica, en apoyo al hospital local. Joven Freventina se encadenó en Plaza Artigas, reclamando se le permita cruzar hacia la República Argentina. Grupo Todos por el Techo busca acceder a cartera de tierras para la construcción de viviendas. Mabru, con más de 600 visitas en 2024.